Bueno, pues con el sonido de timple, de guitarras, de cuerdas, iniciamos este espacio en el día de hoy con el amigo Andrés Díazosa. Andrés, muy buenas tardes, bienvenido. Hola Isidro, buenas tardes a todos. Qué bueno, qué bueno oírte, porque claro, estamos muy contentos, muy agradecidos y como siempre te decimos, felicitamos por esos comentarios que le da un caché y le da, no lo digo yo, lo dice incluso mi audiencia, que bueno, que se ha consolidado y está muy bien en la mañana y bueno, que también aprecian mucho tu comentario, igual que de otros compañeros. Uno hace alguna cosita, alguna colaboración, pero bueno, lo hace con todo nuestro empeño, con ganas de aportar un granito de arena un poco, no a las soluciones, pero por lo menos alguna, por lo menos denunciarla para ver si se le ponen remedio, que bueno, ahí estamos. Mira, mira, mira. Casi nada, amigo. Este es el hombre. Este es el hombre, este es el hombre, casi nada. Pues bueno, Manolo, mira como Manolo, la verdad es que hay momentos de la historia que uno tiene que enseguida te vienen a la memoria, pero claro, hoy yo le dije, Andrés, es que me apetece, me imagino que a ti también ya se acercan estos meses y además, de hecho, incluso en carnavales ya la gente salía en lo que dejaban, ¿no? Con sus guitarritas y demás, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca de los parranderos, ¿no? De la parranda, sí. Te voy a incluso contar alguna anécdota de Carnaval, te la cuento en primera mano de mi padre, ¿no? Que fue un parrandero, en materia era de los típicos, típicos parranderos que le dabas una guitarra en la mano y se olvidaban de que tenía que trabajar, de que tenía que comerse, que tenía que... De esos que salían hasta tres días y estaban fuera, iban al sur y venían y todo, y mi madre. Te cuento, te cuento después una anécdota de mis padres que es tremenda. Bueno, pues adelante con tu espacio, venga. Bueno, pues queremos hablar un poquito de lo que era la parranda. No es la parranda... Hoy en día, yo creo que el término se ha desvirtuado un poco, ¿no? Porque curiosamente, sobre todo en Las Palmas, este nombre de la parranda ha tenido más repercusión que aquí en la isla. No es que aquí se hicieran menos parrandas que allá, sino que el nombre allá lo han cogido para determinado grupo, le han puesto nombre de parrandas, ¿no? Yo conozco varios grupos de Las Palmas que la parranda de tal, la parranda de cual, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces han utilizado ese... Pero realmente la parranda no tiene nada que ver con un colectivo que ya está, digamos, de alguna manera ordenado, que no es improvisado, sino que ya tiene su normativa, su reglamento interior y demás, ¿no? Estamos hablando de las parrandas de la gente que iba, pues, que salían. Además, era todo improvisado. Si salían cuatro amigos, cada uno por su lado, y llegaba a un sitio, uno llevaba la guitarra, el otro llevaba el timple y tal, y después aparecía, pues, se sentaba en una mesa, pedían un litro de vino y unas perras de chocho, como se decía, y vengan a tonar una canción y nadie... Y al final, ¿qué iba pasando? Pues que en esa parranda se iba añadiendo, se iban añadiendo gente que saltaba con una isa por un lado, al otro con la folía por el otro, y se iba formando, pues, la parranda. Y los instrumentos también se iban improvisando, y no sé si tú recordarás, pues, efectivamente, estaba lo normal, lo timple. Yo siempre digo que una parranda, lo mínimo para hacer una parranda, es una guitarrita y un timple. Eso es... Y después, claro, si tú le incorporas una laúd o una... Incluso hay gente que yo sabía que incluso iba a la parranda con violines, y con un acordeón también. Y luego estaban, pues, como no habían los tambores, pues, todo el mundo en la mesa, hacían los... Llevaban el ritmo en la mesa, o incluso, no sé si en corderas, también se utilizaban las cucharas, ¿no? Sí, bueno. Las cucharas así, puestas en así, clas, 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 hacían un sonido curioso, ¿no? O la botella, la botella de Anín, la botella de Anín, ¿no? Había una persona, o la pandereta, el famoso pandereta también, que... Sí, la botella pandereta, claro. Bueno, pero hay una persona que aquí lo realizo, permíteme por lo menos solamente nombrarlo de entrada, pues, para recordarlo, porque hay algo grabado por ahí, y yo de chico menudo me gocé más de una, con don Manuel el Pachincha, ¿eh? Don Manuel Molina el Pachincha, que era uno de los que animaba, precisamente con eso que tú estás diciendo, con dos palitos, con una cuchara, con una botella o con una pandereta, ¿eh? O con un trozo de caña, ¿no? Sí, 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 de esta que es rajada, que tenía una sonoridad muy buena, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues, bueno, ¿qué nos cuentas más? Venga. Digamos que hay una cosa que lo comentamos fuera de antena, pero que hay que decirla, ¿no? Que curiosamente, estas parrandas, normalmente hay que decir que estaban casi, yo no diría clasificadas, pero la mayoría era, eran hombres, eran hombres, y luego, pues, amenizaban cualquier fiesta, cualquier romería, cualquier, y sobre todo, también, se utilizaba mucho en el guachinche. Yo fui de alguna vez al guachinche, y acabar, pues, eso, con una guitarra en la mano y cantando, y, hombre, yo cantaba otras cosas, no hecha de alguna otra cosa, algún tema de aquel entonces, pero que, digamos que iba, era una cosa improvisada, y, digamos, de una manera distendida, luego hay que decir que también eran, sí, mira, es decir, que la parranda se formaba, y al día siguiente no se acuerdaba de la parranda. Todo el mundo, sí, pasamos un buen rato, pero la parranda se volvía a esconchar, y al día siguiente, o a la semana siguiente, se formaba otra por otro lado, ¿no? Y eran así, ¿no? Y luego, lo que decíamos de que era, prácticamente, casi todos eran hombres, la mujer, realmente, ahí, yo en la última etapa, sí, ya había alguna mujer que cantaba isa, o cantaba alguna polca, alguna cosa, pero que en un principio las parrandas eran, yo no diría exclusivas, sino que eran una mayoría muy alta de hombres, ¿no? Eran casi todos masculinos, ¿no? Bueno, y que, como decías tú, era una forma también, en cierta manera, de escaparse de los rigores, desde el trabajo, del día a día. Y del día a día del trabajo, efectivamente. Sí, y que, bueno, en cierta manera era un poquito como un premio a esa actitud. Lo que pasa es que siempre estaban aquellos que igual se excedían, pero a mí lo que siempre me ha llamado la atención de las parrandas, Andrés, es lo que tú me contabas a mi colófono cerrado, que me gustaría que me lo contara ahora de nuevo a todos, y es como ellos tenían, no sé, incluso las mujeres, la sociedad, los trabajos, yo no entiendo, no sé cómo lo hacían, pero yo recuerdo gente de la Perdoma, gente de la Cartaya, que había un montón de parranderos en la Cartaya que hacían eso, ¿eh? Mira, yo te voy a contar lo que te decía la neta, la conozco en primera mano, porque era de mi padre, mi padre falleció ahí hace muchísimos años, pero mi padre era un parrandero, pero vamos, ya te digo, de estos que le dan una guitarra y le dan un vaso de vino y se olvida de que tiene que dormir, de que tiene que comer, de que tiene que hacer lo que haga falta, ¿no? Entonces, me acuerdo que mi padre me contaba, él trabajaba en aquel entonces en la platanera, trabajaba por ahí donde hoy en día está el campo, en la zona de las arenas, trabajaba ahí, y entonces él, aparte de su trabajo en la platanera, regando y haciendo el trabajo del plátano, pues también tenían ahí una gañanía y tenía un montón de, y él se dedicaba a engordar toros, ¿no? Es decir, compraba un par de toros pequeñitos, de novillos pequeños, y los iban engordando y cuando estaban gordos, pues los vendía y hacían un dinero, ¿no? Entonces, claro, él tenía con los hermanos, porque era un rancho hermano, y tenían parrandas, casi todos sabían tocar los instrumentos, buenos timplistas además, yo los conocí, y eran unos buenos timplistas y guitarristas, y mi padre tocaba prácticamente todos los instrumentos, mi padre tocaba la bandurria, tocaba el timper, tocaba la guitarra, tocaba la bandurria, así lo que le echaras, ¿no? Y entonces ellos tenían, cogían los carnavales y preparaban, se preparaban un grupito, los hermanos se sacaban a lo mejor 15 o 20 temas, que los tenían de una isa, un bal, el no sé qué, yo qué sé, te pongo por ejemplo, esa Sevilla tuvo que ser, mi padre la cantaba muy bien, esa tema, ¿no? Y se iban para la parte alta, y yo le decía, mira, y tú, ¿y cómo hacías? Dicen, no, nosotros, yo cogía y le pagaba a un señor para que fuera todos los días a echarle comer a los, a los, a los toros, ¿no? Sí. Para que fuera allá abajo y le echara de comer a los animales, yo me iba desde el miércoles, dice, yo me iba, o el miércoles o el jueves, ya no íbamos por la parte alta, mis hermanos, éramos tres o cuatro, dice, íbamos para arriba, llevábamos una media bolsita ahí con un par de ropa y una camisa y tal, igual, y nos íbamos para la parte alta, dice, ya nosotros nos contrataban, nos contrataban, nosotros íbamos a los pajales, nos quedábamos por la noche en los pajales, y al día siguiente nos levantamos por la mañana, y otra vez de parranda, en la parte alta, dice, íbamos de casa en casa, nos contrataban, nos pagaban, y nosotros hacíamos el baile. ¿Te das cuenta? Me comentan las historias de que se metían a lo mejor una semana, dice, luego yo me traía mi dinerito para abajo, dice, nos ganábamos dinero, y íbamos a cantar, dice, ya nosotros nos pagaban la comida, la bebida, dice, nos quedábamos en cualquier pajar ahí, y después venimos para abajo y siempre traíamos dinero en el bolsillo, pues mira, te voy a poner el primero, te voy a poner el primero, mira, mira el primero, escucha esto. Por lo menos a lo que se refiere a mí, desde pequeñito, desde pequeñito, ya salí con ese don que me ha dado Dios, de saberlo hacer, no porque lo diga yo, pero lo dicen los demás, y desde chiquitito, pues me ha gustado cantar, y la gente que es mayor que yo, mujeres y todo, decían, en mi casa había una higuera, y cada vez que me estaba cogiendo higo, me daba por cantar, lo nuestro, lo típico, y alguna canción que también me gustaba, y entonces me recomendaban, cuando me había, que siempre que cogiera higo, que cantara, me decía, me decía, me trataba así como, claro, porque me era un niño, que cada vez que coja, hijos, canta a mi niño, me lo decía como, y también tengo muchos recuerdos, me acuerdo de un barbero que había aquí, se llamaba Salvador Quintero, pues yo era chavalillo, y cantaba, pues me trepaba sobre los hombros de él, él tocando la guitarra, y yo cantando, y con un turrón, que de la época, que valía un real, ¿no? Sí. Un tombón que parecía, era un carro, el turrón, y yo con un turrón en la mano, que no debía de comer, y cantando, y... Eso era de pequeñito, de siete, ocho años, por ahí. Sí, en la fiesta de Palo Blanco, el recuerdo que fue, ¿no? El encontrarme allí, como sabía que cantaba, pues ya te digo, me subía a los hombros, y él tocaba la guitarra, y yo cantando, ¿no? Y así que, tengo muchos recuerdos, y gratos de verdad, porque donde quiera que me ve, ¿cómo sabía cantar? A mí, bueno, en aquella época me daban una perra gorda, y a veces sí, una perra gorda también, y ya estaba cantando con una gran bola. Bueno, don Pedro el Canario, ¿eh? Sí, sí. Un don Pedro el Canario que recordaba a esos, bueno, de origen canarion, no hay que olvidarnos, sobre todo de la zona del horno, y que, en fin, ustedes, desde pequeñito, había que le, esa imagen que él nos dejó. Sí, yo también me acuerdo, mi padre me contaba esto, también una tía mía, mi tía Luisa, que es peluquera de la Perdoma, que también cantaba muy bien mi tía, y era una menuda, y cantaba, y dice mi padre que en la romería, lo que hacía, lo que acaba de decir ese señor también, se la subían al hombro, para que ella cantara, para que la gente la viera, ¿no? Y entonces la llevaban en el hombro cantando en la romería, ¿no? Sí, 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 yo, bueno, o te subían encima del pollo, a la gente, yo recuerdo, yo de chicos menudos, pero lo mío era ranchera, según me decían a mí, y entonces me ponía ahí y cantaba en una ranchera, y me traían ahí, doña Lala de Venezuela, caramelo, y yo recuerdo una camisa cuadrito, y dice, canta, y yo era cantando canciones de Vicente Fernández, veis mi madre, bueno, pues esas son esas cositas, pero mira, hay un concepto que tú decías que me parece muy interesante, el hecho de que, lamentablemente, por lo que era en esa etapa de la historia, del machismo y tal, las mujeres no estaban presentes, pero siempre había alguna mujer un poco rejechuda, y que decían ellos, machona, lo que sea, y se metía en la porfía, ¿no? Sí, 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 pero bueno, y menos mal, menos mal que, hoy en día, yo creo que eso ya está desfasado, ¿no? Aunque, curiosamente, si analizamos, digamos, la evolución de nuestros folclores, nos damos cuenta de que, de que hoy, gracias a Dios, digo, a lo mejor se incorporaba en el mundo del folclore, porque además era necesario, pero la importancia de que, de que la importancia que tuvo ese, 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 digamos, designio hacia lo masculino, que hoy en día, gran parte de los grupos folclóricos, en el cual alguno me encuentro yo, tiene todavía ese, ese, ese apartado, ¿no? No ha entrado la mujer, porque también es cierto de que, digamos, compatibilizar las voces, es complicado, muy complicado, pero que, que, que la mayoría de los grupos que hoy vemos, es de corte masculino todavía, desgraciadamente, aunque ya digo, gracias a Dios, la mujer ya se incorporó al mundo folclore, igual que el hombre, digamos, a la paridad total, ¿no? Bueno, pues ahí, bueno, imagínese usted, si nos ponemos aquí, hicimos un especial hace unos años, con Ángel Luis Pérez Trujillo, y bueno, también, creo recordar que colaboró también, pues, Andrés, y otras personas, en las fiestas de mayo del, del 2019, 18, no me acuerdo si fue, en donde se puso varios de esos, y entonces, claro, tenemos recuerdos muy, muy fresquitos, como estos a ver. Aquí conocí yo, bueno, ya yo los conocía, ya yo los conocía de antes, pero no tenía trato con ellos, aunque yo digo que no transitaba por aquí, pero sí conocía a esa gente, las conocía, bueno, así de vista, y hablaba alguna vez con ellos, pero no tenía tanto, tanto contacto con ellos, como cuando ya vivía aquí, entonces aquí, pues, Ruperto, Manuel Pachincha, Armando, Domingo del Churrero, el hermano Manuel, qué sé yo, don Guillermo Asselmo, qué sé yo, voy a decir ahí, un montón de, tu padre mismo aquí, era muy, muy buen amigo mío, tu, Fernando, este, el rubio, que se llamaba, eh, de Carmelo el rubio, José María, que luego más tarde yo le rendé el negocio mío a él, y qué sé yo, conocí toda la gente, Félix Cadacho, que era, somos familia, Félix Cadacho y Manuel Cadacho, son primos hermanos de mi madre, todos los Déboras de aquí de Ralejo, son todos primos de mi madre, porque mi abuela, como digo, era de aquí de Ralejo, entonces todos estos Déboras, eran todos primos de mi madre, y luego, pues mira, si quieres que yo te diga, la trayectoria mía, de, de, de como parrandero, cuando yo tenía, en el año 41, eh, tenía yo 13 años, y a los 13 años formamos una agrupación de, 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 de cuerdas, eh, con un cuñado mío, que luego más tarde me casé yo con una hermana de él, eh, un cuñado mío, se llamaba Pepe, Salvador, con una guitarra, Pepe con la bandurria, y yo con un laú, y otro, con otro primo mío también con una guitarra, teníamos dos guitarras, laú y bandurria, eso fue desde el año 41, 42, empezamos ahí. Don Balvino, el padre de, de Jaime, y, y bueno, y, y bueno, la historia de las medianías, en este caso de, de la, los realejos, con el rubio, con él, y con mucha gente que, bueno, que quizás a lo mejor tenían más libertad, entre comillas, para salir, y no tenían tanto, tanto persecución. Exactamente, y de alguna manera, yo hay que analizarlo a esta gente, yo evidentemente, no, 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 no he estudiado este proceso, pero hay que analizar el proceso de las parrandas, y seguramente fue un poco el germen también, de que, el concepto folclore, empezara a fraguarse, y empezara, la idea de hacer grupos un poquito más estabilizados, con ya, con componentes más seleccionados, y demás, yo creo que haya surgido un poco también de la banda. El ejemplo de, el ejemplo de, de, de Balbino es ese, porque Balbino después, de esa parranda, fue a Vejentú, que le ganaron hasta, hasta, le ganaron hasta los sabandeños, cuidado, Exacto, y luego está, por ejemplo, el caso de Don Manuel El Cachimba, ¿no? Sí. Que hizo escuela, que hizo escuela, y que gran parte de sus discípulos, estamos hablando del, del desaparecido Domingo Fumero, estamos hablando de Carmelo Ramírez, del hermano José Ramírez, que sigue en Tigray, de un montón de gente, que luego esa gente pasó, a, a, a crear otro grupo, que se llamaba Tigray, ¿no? Sí. Y como ese, pues otros muchos más, por todos lados, yo hablo, por ejemplo, que más conozco, que fui un fundador de, del grupo IGA, hoy se conoce como IGA, pero en el principio se llamaba San Jerónimo de la Perdoma, Sí, cierto. Pues también comenzó ahí, en la Perdoma, antiguamente había una parranda, y luego había un grupo folclórico, que desapareció, de la época de la posguerra y demás desapareció, pero que a partir de, de esas, de esas parrandas y de todo eso, nosotros creamos el grupo de San Jerónimo, fue por desconocernos, por eso, por echarnos una parranda y demás, y por qué no hacemos esto, y por qué tal, y de ahí un poco empezó el embullo, y empezó un poco, el ánimo de crear un grupo más estable, y con, con un poco, con unas características de lo que hoy se conocen como, grupo folclore, que hay que también tener en cuenta que, y eso lo hemos hablado muchas veces, la, la, digamos lo que es, lo que es la palabra en sí, folclore, ¿no? que muchas veces lo hemos asociado solamente al tema musical, y, y que tengamos en cuenta que, que folclore, tiene un significado mucho mayor que lo que es la música, el folclore, digamos que toda la procedencia, fol, que, que, digamos que viene de pueblo, y, y el lore, que es el conjunto de costumbres y de creencias, ¿no? Sí. Entonces, por lo tanto, el folclore, que no solo ya es la música, sino que, engloba a un montón de tradiciones, de costumbres, y de creencias, y demás que, que tiene un pueblo, ¿no? Pero, digamos que, se puede decir, o de que puede, que la parranda puede ser un poquito el germen de lo que posteriormente ha sido el gran avance de nuestro folclore, ¿no? Bueno, pues, es un fenómeno que se está estudiando en muchos sitios, el folclore nuestro, porque es un folclore muy, muy raro, y muy diferente a otros folclores conocidos, ¿no? Por las influencias que hemos tenido. Bueno, pues, escuchen ustedes ahora a este personaje, personaje destacado del mundo del folclore, y también, por supuesto, la maestría en el folclore, la enseñanza y las parrandas, ¿cómo no? ¿Qué instrumento musical le gusta a usted tocar más? Yo, pues, manejo, el mío favorito es la mandolina, pero lo manejo, la U, la Andurria, y la guitarra, el único que no pude manejar nunca es el violín, el violín no. Es igual que la mandolina, el cambio de los dedos, el aro, que, pero que no me va. Hombre, a mí me gusta, me gusta, porque me gusta parrandear. Hoy en día, la edad que tengo, todavía me he hecho mis parranditas. Eso se va, está perdiendo, está perdido, porque hoy usted no ve un joven con una guitarra por la calle, de noche, tocando no nacerá hasta nadie, ni dos o tres componentes. Eso antes era frecuente todos los sábados, por las calles de los pueblos, ve usted que subía una guitarra a la madrugada, pero por la calle en medio, de la lejos, subía una guitarra que era el rebozo que ya murió, el que toma la contra que no tiene el pichón también, que ya es muerto, para descanse, está en los dos, y el media peseta. Y eso ya tocando por la calle va para arriba, y cantando, que eso se despertaba a uno con siete sentidos. ¿Sabe quién es ese señor, no? No, no, no. Pues tienes, has escuchado la voz del insigne don Manuel Hernández Linares, conocido por todos como don Manuel Cachiba. Bueno, bueno, don Manuel, la cinta era la entrevista que le hizo en su espacio Cándido López, que bueno que está ahí, que lo escucharon ustedes al principio también hablando, y que bueno, intentaremos mejorar la calidad, pues se puede mejorar todavía un poquito, pero se escucha bastante bien en las palabras de este insigne, pues hombre, que también es obviamente uno de los activos de Tigaray, ¿no? Sí, otro instrumento, que creo que además el instrumento que menciona don Manuel Cachiba, anda por ahí, pues lo tienen ellos, me parece, este instrumento que es la mandolina, que hoy no se, prácticamente no se, está en desuso, aquí no se está utilizando, bueno, yo recuerdo que Domingo Fumero, Domingo Fumero Antigotan le hacía su homenaje, y hay varios temas que incluso tienen ahí, que no sé si con el instrumento, pero sí por lo menos recordando de esa parte, que a él le gustaba mucho de las rondallas, porque él además, don Manuel Cachiba, además del folclore, pues más tradicional, también gustaba mucho de las, tenía uno que es la máquina, que Domingo hizo una versión preciosa, y que también está por ahí grabada, oiga. Y luego hay un tema que, escarbando aquí en tema de las parrendas, y además hay una cosa que es curiosa, que creo que no lo hemos hablado mucho, es el tema de la, no sé si recuerdas, de las sesiones femeninas. Sí. Es decir, también estamos hablando de los años entre 40 y 50, desde el pasado siglo, fue, digamos, a parraíz de la, estamos hablando ya de post, post guerra civil española, de la post guerra, tienen un especial protagonismo en las sesiones femeninas, y yo, porque vivía en la Orotava, y conocí a las, conocí a gente, y además, es más, estuvo una etapa, los que fueron componentes de la sesión femenina de la Orotava, estuvieron siendo nuestros maestros en el tema de baile, en el grupo Viga de la Perdoma, cuando no teníamos un cuerpo de baile, ¿no? Y yo, a mí me hablaron de la, de la sesión femenina de la Orotava, y esta gente tuvo en su época, es impresionante, estuvieron en programas de televisión a nivel nacional, a nivel nacional, programas de concursos en nacional, que ganaron programas de concursos a nivel nacional, e incluso estuvieron, me decía, porque a nosotros nos dio clase, un chico se llamaba Manolo Pérez, que ya falleció este hombre, me acuerdo que trabajaba en un banco, y resulta que este hombre me decía, que había estado en Nueva York, que fue a la feria, a la feria hasta de... Con Carmelo Sánchez, que ha estado aquí con nosotros, nos trajo las fotografías y todo, se cumplieron 50 años hace, hace unos años atrás. Efectivamente, entonces, la importancia también, que es un tema que no, creo que no se ha hablado mucho, de lo que eran las secciones femeninas, y la labor que hicieron también. Pues mira, te invito, te invito Andrés, que yo si quieres te facilito el tema, perdón, el número de teléfono de Carmelo Sánchez, porque ellos tienen un filón, tienen un filón ahí, bueno, Lali no fue a lo que es en sí, en ese momento, a Nueva York, pero sí que estuvo después, con Rómulo Betancur y todos, y estuvo con ellos, y la verdad que es tremendo. Y luego, yo conozco también a algún componente, a Tomás, uno que estaba en el baile, también a Tomás Alvis, también, y me acuerdo de Ophelia, que es la que lleva un poco la voz cantante de todo esto, yo me acuerdo era pequeñito, y luego ya en la época, eso fue en la época de los 40, 50, y luego ya en la época de los 60, comienza ya a aparecer un gran fenómeno, que ya, pues el ejemplo que tenemos en los sabandeños, y los gofiones, y luego ya empieza el programa Tenderete, en fin, el programa empieza el gran despliegue realmente de nuestro folclore, pero la parranda, la parranda es como el germen, es que es un poco el embullo, además, me hacía gracia lo que la entrevista que hacías antes, que decía, yo todavía, chacha, me encantaba alguna parrandilla de vez en cuando, si no, y me la ha hecho, viste lo que dijo el cachimba, claro, claro, como, escucha ahora, escucha ahora, este es otro de los grandes, hombre, no podía faltar, bueno, hay muchos, después incluso, es que claro, esto es una toma de contacto, como te dije, yo creo que vamos a tener que hacer de aquí hasta mayo, algunos, y bueno, por supuesto, invitar a la gente que también, en la Villa de la Orotava, en Puerto de la Cruz también, bueno, los realesqueros tenemos fama, por un lado, de parrandero, somos, pues, dentro de lo que es en sí, el global de todo, el municipio, de toda España, uno de los municipios de toda España, que más fiestas tiene, y eso es por algo, pero además, somos el municipio que más sueño pasa, porque la mitad del tiempo estamos trabajando, y la otra mitad de fiesta, pues imagínense, para dormir tenemos poco tiempo, ¿no? Bueno, nos vamos a ir ahora con un tema musical, ¿con qué nos vamos ahora, Domingo? Dígame usted. Bueno, ahora vamos a hacer una isa, parrandera, y voy a cantar, tengo el gusto de cantar la primera copla que aprendí yo, que fue aquí en la fiesta de los afligidos, y hay una anécdota, yo no sé si te la, ya te la he comentado ya, que íbamos a actuar, y me entró un hipo que da miedo, me entró un hipo tremendo, y entonces, claro, yo dije, ¿y ahora cómo canto yo? Pues entonces una, una persona que estaba en la plaza, dice, mira, lo bueno para eso es tomarte siete buches de agua fría, le dije, bueno, pues vamos, fui al chorro de la casa, y empecé, uno, dos, hasta siete, y se me quitó el hipo, y empecé a cantar. Bueno, pues ya saben, los recuerdos, los recuerdos infantiles también de, bueno, infantiles. Bueno, ahí estaba Domingo Fumero, con ese recuerdo, que está para la, yo mira, si hay algo que, uno se siente orgulloso de haber dejado, y dejar para la posteridad, esos momentos de la historia, que yo sé que hay mucha gente que, tarde o temprano lo haremos, espero yo tener la ayuda, también Andrés, y si no, pues bueno, lo haré con mis fondos propios, pero que esto tiene que preservarse de cara al futuro, porque no solamente tengo aquí, cuidado en los reales, te estoy hablando de la Rotava, Puerto de la Cruz, de los Cachiporros, tengo bastante gente grabada, y esto es historia, esto tiene que estar recogido y salvaguardado, ¿verdad? Sí, sí, y sobre todo que esté, que esté, que quede, que no esté desperdigado, que lo tristes muchas veces las cosas, que están unas por aquí, otras por ahí, sino que esté todo en un solo documento, y que la gente pueda ir ahí a consultarlo, es decir, eso es la importancia, de tener toda esa información, analizada cronológicamente, y tenerla ahí siempre dispuesta para cualquier, porque son, a veces son motivos incluso de investigaciones, y de datos, y que va a quedar ahí grabado, ¿no? Y voces de personas que sabemos que ya, no vamos a poder escuchar nunca más, esa es la importancia que tiene el documento. Bueno, mira, no quiero terminar, porque ya se nos está yendo el tiempo, son casi 30 minutos, y podemos, es una primera entrega, la verdad, porque es que hay un montón de gente ahí, que podríamos haber puesto, ¿no? De hecho, incluso, mira, la autoridad le hicimos un homenaje, a otro parrandero de la Orotapa, como es Peño, Juan Pedro, que, que bueno, que estuvo durante tanto tiempo, llevando también, el grupo de, de, también, de La Parranda, bueno, bueno, y varios sitios que estuvo también, incluso en el liceo, con Ángel, y también, por supuesto, con, con Miguel Ángel, quiero decir, y también, por supuesto, con, con Carmelo Sánchez, y demás, ¿no? Y así, pues, mucha gente que, que hemos podido recabar y, y retener, tengo a Mundito, de Ico de los Vinos, y por supuesto, a nada más y nada menos que Don Dacio Ferrera, que tenemos por ahí, ¿no? Entonces, pues, con todo ello. Oye, si tú tuvieses que quedarte, con algo de toda la parranda, ¿con qué te quedaría? Yo me quedaría con la improvisación, es decir, lo más que, lo más que me gustaría, lo más que me gusta de una parranda es, que nunca sabes, porque tú cuando estás, vas a, yo voy con, con mi grupo, a actuar a cualquier lado, y, y nosotros llevamos un, a lo mejor una semana o 15 días, preparando ese repertorio, cuidadosamente, los solistas, los coros, el no sé cuánto, no sé qué, y eso está todo programado. Lo que tiene una parranda, es que nunca sabes, ni cómo te va a salir, ni quién va a cantar, ni, ni por dónde va, porque, y luego la improvisación de canciones, porque, como tú entenderás, nosotros las canciones, las vemos una y otra y otra, y 50 mil veces, y nos la aprendemos de memoria, pero es que tú llegas a una parranda, y estás cantando un tema, que no te acuerdas, y, y la frase, uno la que se acuerda a uno, no se acuerda al otro, y entonces, entre uno y otro, va saliendo la, y sale toda la copla, sale, es curioso, pero sale toda la copla, y yo recuerdo, para mí me quedo con la improvisación, de la parranda. Y hay veces que las coplas las cambian, porque ya también el vino hace, cuando su, su efecto, y ya, cuando ves una parranda, que ya está casi terminando, yo me acuerdo de encontrarme la parranda, con Don Juan el Piche, con el Pinalete, con Don Honorio, con, bueno, un montón de gente, y entonces, tú verlos ya, ya a última hora, y no era como al principio, ya cambiaban las cosas, pero igual, de igual manera, quedaba bien. Mira, quiero terminar con un hombre, que era certista. Yo quería un pequeño inciso también al final, para terminar, antes que tú termines, quería comentar, te lo comenté fuera de antena, pero te lo comento ahora, un relato, dice Isaac Viera, en su libro, Costumbres Canarias, en 1916, nos habla de las parrandas de arrecife, de principios del siglo XX, en las que los huerguistas, con sus vihuelas y violines, rompían las farolas, para no ser reconocidos, y así poder guardiar y canturrear sus serenatas, amparados en la cómplice oscuridad. Un alcalde, que quiso abolir dichos desmanes, fue arrojado por ellos, con su levita y sombrero, en el charco de San Ginés, donde casi perece ahogado, de no ser por el oportuno rescate, de un vecino del lodo. Qué curioso este tema. Sí, verdad. Eso lo escribe Isaac Viera, en su libro, Costumbres Canarias. Bueno, pues yo, imagínense ustedes, de cada isla, y ese concepto que no tiene isla, porque yo, a mí me viene, tú estás hablando de eso, y a mí me viene la parranda de Matungos, en el hierro, con San Simón, como decía Ramón, y me viene la Gomera, con los años nuevos, y me viene la Palma, con los, por la fiesta de las nieves, o me viene el Colorado, me viene, Dios mío, ¿no? Pues mira. Qué bonito eso, qué bonito es, por ejemplo, aquí en las fiestas de mayo, por ejemplo, cuando vamos al ganado, y está todo el mundo al guitar, y de repente, de repente tú estás en un chiringuito, allá arriba en una esquina, y vas dos tipos allí, con una guitarra y un simple, y cantando, una isa, una folía, para mí eso es, vamos, eso es la fiesta, esa es la fiesta, ¿no? Esta es la realidad. Bueno, pues vamos allá, entonces. Yo tengo una anécdota de una parranda, pero te la contaré todo el día, porque no hay tiempo hoy, te la contaré todo el día, una parranda. Bueno, esta es la primera entrega, esta es la primera entrega, ya, ya haremos lo, lo posible para, pues por supuesto, sacarle más partidos a esto, porque no he hecho más que empezar, además porque hay fondo, hay fondo, y eso hay que, hay que darlo a conocer, hay que escucharlo, pero mira, un vecino tuyo y mío, ¿eh? Del Real Ejo Alto, escucha. Ay, mi Real Ejos Norteño. Oye, Octavio, yo me imagino, yo me imagino, hay muchísimas anécdotas, cualquier cosa en tantos años, ¿no? Pero aquella parranda, aquella parranda que tú dices, bueno, esa parranda fue, ¿tú te acuerdas de una? Un día tenemos que hablar específicamente con ustedes, con los parranderos, a ver. Antes íbamos nosotros a la fiesta de la carrera, y después subíamos por el callejón de los cuartos hacia arriba, y estaba la cestera doña Antonia, por eso se llamaba. Sí, doña Antonia, siempre estaba ella, no se dejaba de dormir, y dice, ahí vienen los chicos de Julián Castro, y dice, se lleva muy bien, y dice, es raro eso que tantos hermanos se lleven tan bien, y le tocábamos allí unas folías y las canciones, y ella siempre recordaba eso, y siempre hablaba bien de nosotros. Además que era una actividad muy saludable, porque caminaban mucho, ¿cuánto caminaban mucho? ¿Iban a dónde salían? Bueno, veníamos de la Zamora, y después a veces también íbamos a la Perdoma, muchas veces, la carrera, bueno, todas las fiestas por ahí, algunos dos. Con eso nos quedamos, con el amigo Octavio, el marido de Rosa, que tantas parrandas estuvo, el hombre calladito, oiga, ¿no? Era un buen parrandero también. Muy bien, Andrés. Costa Veloz, ya muy a menudo por aquí, con la guitarra, siempre con la guitarra a la mano. Bueno, pues fabuloso, este apartado me encanta, y como te digo, ya uno tiene ganas ya, ojalá que estas fiestas de mayo, por lo menos, podamos disfrutar un poquito más. Está uno soñando con eso, y sí, soñando con que podamos disfrutar de nuevo, quitarnos estos bozales, como yo los llamo ya, pues ya los llamo bozales, y que podamos hacer, digamos, con cierta normalidad, disfrutar de una parranda, y reírnos un rato, porque creo que necesitamos un poquito de descargarnos, y reírnos, y disfrutar un poco. Muy bien, pues en eso estaremos, amigo, un fuerte abrazo para ti, y tu familia, y para esa gran familia de ti, Garay, ¿de acuerdo? Para todos también. Bueno, eso en cierta manera, acrecienta, acrecienta, mejor dicho, el folclore, el reconocer a esas personas, que lo tuvieron mucho más difícil que nosotros, que puede que muchos de ellos no supieran ni lo que era una nota musical escrita, pero sin embargo escribieron páginas en la música de nuestra tierra. Efectivamente, y que seguramente sin ellos darse cuenta, hicieron lo que hoy estamos recorriendo nosotros, o por lo menos fueron el germen de lo que estamos recorriendo hoy nosotros. Muy bien, pues un abrazo, amigo, gracias. Igualmente, saludos. Es que no lo puedo pisar, que no lo puedo pisar, que mucho. Casi no importa morirme Si el triple se va contigo y si el camino es oscuro ya me encontraré un amigo. que no lo puedo pindad,